Que nadie trate de apagar la voz del pueblo Cuando la sangre se une no hay nada con más poder Bienvenidos a COTV con el pueblo Esto va por mis hijos, por mis amigos, por mis hermanos Ya estamos cansados de que nunca se escuche nuestra voz Si quieren luchar, lucharé hasta la muerte Con ustedes, Blanquita, y la tertulia de hoy es Muy buenas tardes, jueves 24 de junio de la gestión 2021 Y hoy iniciamos esta transmisión con la siguiente temática Milenarios, así como lo han escuchado Saberes ancestrales es un arma de los indígenas originarios De la lucha contra la COVID-19 Entre Coca, entre Saumerio y Enciencio Hacen pues acá un pedido, ¿no? De que pueda de alguna manera despedirse la COVID-19 ¿Qué le parece a ustedes la temática que estamos abordando? Hoy iniciamos esta transmisión gracias al auspicio de diseño y moda Sastrería Solís y Mendoza Bienvenidos y bienvenidas que en unos instantes vamos a recabar las impresiones de los ciudadanos De a pie y también de las caseritas Que tienen de repente ese ton ancestral, esos mitos, esa medicina tradicional Y muchos han optado, ¿no? Por volcarse a estos lugares para obtener productos naturales Por allá le preguntamos dos cuestionantes, ¿eh? ¿Usted qué nivel de confianza le tiene a los saberes ancestrales, eh? Y como cuestionante dos ¿Prefiere ir al médico o prefiere la medicina tradicional al momento de curar esas dolencias Y sanar esos problemas de salud? Así iniciamos esta transmisión Acompáñenos durante los siguientes minutos A esta hora de la tarde estamos en esta transmisión en vivo Desde la avenida Panorámica Y así luce, ¿no? Vamos a involucrarnos Vamos a ingresar a este mundo de este saumerio El humo, el fuego Algo que caracteriza a los ancestros, ¿no? Una característica particular que tienen ellos Y obviamente el aroma al encienso pues es único Vamos a recabar las impresiones ¿Cómo irá también la venta en cuanto a lo que se refiere? La venta de productos naturales, medicina tradicional ¿Cómo irá? Buenas tardes, casera Muy buenas tardes Bueno, así Hay mucha gente que evidentemente, ¿no? Tiene de repente el temor, el miedo Pero vamos a tratar de conversar con algunas de las ciudadanas Buenas tardes, señor ¿Nos puede acompañar, por favor? Así, ¿no? Una galería de productos Acá en la avenida Panorámica Y sin lugar a dudas Yo sé que en algún momento usted ha visitado estos lugares Para de repente adquirir algún producto Y más si se trata para curar alguna dolencia Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está la venta? Bueno, está bien nomás, pero no hay mucha venta Sí, ha bajado ¿En estos tiempos? Sí, ha bajado Un momento que estamos en vivo para COTV El canal de las provincias Una consulta, mi estimada Cacerita La gente se ha volcado a preguntar Sobre alguna medicina para sanar la COVID-19 ¿Qué sabes de eso? Solo sé que había medicina de Karikari Ha sido bueno para COVID Mayormente eso han llevado No hace tiempo que había COVID Y les ha hecho efecto ¿Hoy por hoy? Hoy igual están llevando lo mismo Es esa, parecida a esas, ¿no? Sí, parecida a esas Solamente la botella es café ¿La medicina es preparada por nuestros ancestros? Por hermanas Que tienen de repente conocimiento Sobre la medicina natural Sí, eso es todo medicina natural Lo que nosotros vendemos es medicina natural Hay otro también es lo mismo Pero es medicina O sea, tiene con químicos Cuando vienen a visitar los ciudadanos Se vuelcan a estos lugares ¿Qué te dicen? ¿Tienes alguna experiencia? ¿Te cuentan? No, prefiero no ir al médico Antes quiero tratar mi dolencia Con medicina tradicional ¿O te dicen todo lo contrario? Sí, hay personas que vienen Digamos, quieren jarabes O por lo menos algo para tomar Para esa enfermedad que tienen Claro, hay algunas cosas que me piden Hay, pero algunas cosas no Personalmente ¿Cuánto de confianza le tienes a estos productos Que tú personalmente preparas de repente O adquieres de nuestras hermanas originarias Nativas de alguna región? ¿Tú consumes? ¿Has probado algún producto? Bueno, sí he probado Como digo, la medicina de Caricari Hay un tiempo que yo me he puesto mal Entonces Lo he tomado Y ha hecho efecto siempre Es por eso que también yo vendo esas cosas Muchas gracias por el tiempo Muchas gracias a usted Qué linda la gente Mujeres de pollera Algunas envalentonadas Nos dan, ¿no? Esta referencia Y bueno, vamos a continuar Recabando las impresiones Entre tanto, usted también puede dejarnos Sus comentarios, ¿eh? Con relación a la temática Que estamos abordando en esta tarde Es importante A ver, véngase por acá Había algo de inciencio Copal De repente hay la mirra Buenas tardes Uy, buenas tardes Casera ¿Cómo está yendo la venta? Buenas tardes Bueno, así Vea, enfóqueme esto Están expuestos Mire, el inciencio No sé Esto creo que es el copal Y así, ¿no? Parte de la ciudadanía Se vuelca a estos lugares Para adquirir estos productos De repente El objetivo Es sanar alguna dolencia O simplemente Pedir a la madre tierra Que mejore los tiempos Pero bueno Se dice que con ruego Sin inciencio Sin inciencio y coca En Bolivia Campesinos Piden que el virus Se vaya De el país Y bueno Así estamos Recabando más impresiones Recordarles, ¿no? De que los habitantes Originarios Representan El 8% De la población De Latinoamérica Y el Caribe Pasado poco más De un año De la llegada Del coronavirus Tristemente En la mayoría De los países Ni siquiera Hay cifras oficiales Desagradables Son los contagios Son los datos De muertes Y esta es una evidencia Clara de que la invisibilidad Recurrente A la que siguen Estando sometidas En distintas etnias ¿No? Y así Este lugar Muy característico Como es la avenida Panorámica Está repleto A esta hora De la tarde De visitantes Que de repente Van a acudir A un saber A un conocimiento De los ancestros Para curar Muchos decían ¿No? Los bebés Se asustan Y necesitan Que se les llame El ánimo Decían algunos Muchos también Dicen que Es bueno Llamar ese ánimo En presencia De la persona O el niño O la niña Que esté De repente Asustada Decían ¿No? Y así Vean En mano Llevan una prenda Con la cual Están llamando De repente El ánimo Y algo característico Es reitero El uso Del incienso ¿No? Vamos a tratar Si tenemos éxito De conversar Con alguien A ver Vámonos por allá Venga Venga Así El fuego Arde En estos Braceros ¿No? A esta hora De la tarde Es interesante También ¿No? Conversar Con las hermanas Buenas tardes Hermana Bueno Así Vamos a tratar De recabar Más impresiones La gente La gente Tímida Es la hora De la tarde Acá En esta zona Recordarles De que En enero De esta gestión 2021 La agencia De noticias F ¿No? Ha publicado Y ha registrado Algunos datos Que en unos instantes Se los vamos a comentar Hermana Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal su día? ¿Cómo ha pasado San Juan? Más o menos No bien Con estos Problemas De este Salud Todo está afectando ¿No? Sí Hermana Una consulta ¿Qué grado de confianza Tienes tú En los saberes En los conocimientos De nuestros ancestros? No Primero es Dios ¿No? Siempre Dios Nos bendice Y todo ¿No? Pero Yo estoy viniendo Algo Algún rezo ¿No? Algo así Tú al momento ¿Qué prefieres? ¿Un médico Visitar al médico O visitar Al conocimiento De la medicina natural ¿Cuál de los dos Prefieres? Cuando quieres Sanar algún problema O alguna dolencia De salud Médico Su parte hace Dios también hace Y Ellos ya Hierbas un poco Ayudan ¿No? En todos modos Sí De pensar Hermana Un mensaje Mande Estamos en vivo Para COTV El canal de las provincias Bueno Primero Dios ¿No? Dios único Sabe En nuestras vidas Cuando nos vamos a ir Cuando Vamos a seguir Aquí O Vamos a irnos Con el Señor Junto ¿No? El segundo Doctor Nos ayuda ¿No? Después Tercero Hierbas Esos antiguos Que usaban Nuestros tatarabuelos ¿No? Por ese motivo Nomás uno pasa Por aquí También Por alguna manera Ayudar ¿No? Sí Muchas gracias Por el tiempo Ya gracias Señorita Vamos a recabar Más impresiones Hermano Buenas tardes ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? 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 No pasa nada, estamos bien, todos estamos bien. Porque en el tiempo hay un montón, hay un montón de cosas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con el 752-32-969, porque San Jimodas, Astradía, Solís y Mendoza les ofrecen los mejores trajes. Así, es importante informarnos con relación a que en enero de la gestión 2021 se habría registrado la denuncia de la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, acerca de las políticas discriminatorias de alguna manera en la distribución de las vacunas contra la COVID-19. ¿Qué es la medicina tradicional? Dependiendo, ya, si es necesaria la ciencia, bueno, hay que acudir. Pero si es necesario que a lo que es a este lado, a lo que es la tradicional, bueno, dependiendo cómo nos indican los amautas, ¿no? Viendo la coca, el naipe, el alcohol, etcétera, entonces, de acuerdo a eso, ¿no? Si ellos nos indican que es para el lado de la ciencia, bueno, se acude. Ahora, si es para este lado, a este lado también se acude. No solo puede ser por una enfermedad fuerte que no solo esto puede curar de este lado, sino también la ciencia para eso también está, ¿no? Para apoyarnos. Pensante su modo de pensar, hermano. Sin embargo, estos dos y de repente la mano divina del Señor, ¿debería ir estos tres de la mano juntos? Claro, porque hasta donde yo lo he visto en este trance, yo veo que la mano, o es decir, el nombre de Dios siempre se levanta, ¿no? Siempre de Dios va, los mismos maestros lo solicitan, o es decir, piden la ayuda de Dios luego de los achachilos. No, yo estoy veniendo, ¿no? Piden a, vienen a pedir apoyo de Dios, por tanto a los achilas y de los amados, ¿no? Muchas gracias, hermano, por regalarnos el tiempo. Estamos en vivo para COTV, el canal de las provincias. Gracias, Gilata. Y bien, continuamos recabando más impresiones a esta hora de la tarde. Una persona más antes de cesar esta transmisión, entre tanto, siga recabando o dejándonos más sus participaciones, ¿no? Es importante volcarnos a este otro mundo, que es este aroma, el incenso, el humo, el fuego, ese mundo espiritual, donde también está la participación del Creador, ¿no? Algunos y algunas, pues, de nuestros ancestros, de nuestros conocedores de los mitos y demás, siempre mencionan, ponen en alto el nombre de Dios, y posterior a ello, decían, ¿no? Ponen también el nombre de nuestros, vamos a decir, ídolos, de alguna manera, y así lo daban cuenta. Y bien, vamos a recabar más impresiones. ¿Qué dirá la participación de los hermanos que se encuentran en este lugar? De repente, buenas tardes. Bueno, algunos con timidez me ponen un tanto tensa ahí. Ese nervio es único. Enfóquenme, así luce, ¿no? La avenida panorámica de la urbe alteña. Es importante ingresar, reitero, a este mundo. Déjenos sus comentarios a ver qué dice producción. Y bien, vamos a pedir las disculpas públicas, ¿eh? Pasaremos al otro extremo porque acá la señal por el tema de las alturas y la antena, pues, que hay una cantidad inmensa, la señal se va entrecortando, las disculpas que todos ustedes se merecen, ¿eh? A ver, conversaremos con la gente. Buenas tardes, hermana. Sí. ¿Ya salgaste? Salgaste. A ver, hermana. Marra, tú. ¿Pas, nati, hermana? Apura tatua. Ay, mira, gracias. Apura tatua, sí, ¿no? A ver, si encontramos con suerte a alguien. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. ¿Qué tal su tarde? ¿Cómo ha pasado San Juan, hermana? Buenas tardes. Bueno, así, ¿no? Una persona más antes de cesar esta transmisión, recordarles, ¿no? De que nos hemos volcado al mundo de los saberes ancestrales en este jueves 24 de junio de la gestión 2021. Un poco de los conocimientos también de nuestros hermanos que se dedican a este aporte, ¿no? Es un aporte sin lugar a dudas a la ciencia, porque bien lo decían los entrevistados que nos han antecedido, que esto debería ir de la mano. Bueno, la ciencia con los saberes ancestrales y la mano divina del Señor, ¿no? Estos tres son los elementos básicos, de repente, importantes para lidiar algún problema de salud, ya sea problemas sociales y demás, problemas económicos también, ¿no? Porque muchos decían, vamos a leer este letrero. Hermana, buenas tardes. ¿Hay venta o no hay venta? Bueno, así. Miren, lean esto, dice, por ejemplo, acá uno puede encontrar consultas a través de la lectura de la suerte, en coca, en naipe, para la salud, el dinero, el amor, el estudio, el terreno, el matrimonio y las ventas en general, dice. También resuelve todo tipo de problemas, dice, pagas a la pachamama, a las minas, saca maldiciones y brujerías, también llaman ánimos y ajayu, cambia la mala suerte y amarres de pareja y trabajos a domicilio. Increíble, los hermanos de los saberes ancestrales que tienen estos conocimientos innatos, ¿no? Tienen de alguna manera el don de resolver este tipo de problemas. Buenas tardes, hermano. ¿Podríamos pasar, hermano? ¿Hay actividad, no hay actividad? ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes. Hermano, estamos en vivo para COTV, el canal de las provincias. Gracias, Gila, por permitirnos dar un pasito a su casa. Ya, está bien. Hermano, ¿cómo está la actividad de los conocimientos, los saberes ancestrales que les caracteriza a ustedes? Bueno, hermana, primeramente aquí está el tiempo normal, ¿no? Estamos estudiando y como hoy día no hay actividades, es que está vacío, está vacío, como se recuerda también, como estamos en el día de San Juan, entonces, hoy, claro, antes nuestros abuelos recordaban, ¿no? En los aymaras, claro, para los aymaras, hoy día es como un año nuevo aymara, ya, entonces, por ese motivo no deben, deben descansar los hermanos indígenas, hermana. Comento que en los últimos tiempos, los pueblos indígenas originarios han agarrado el arma de los saberes ancestrales para la lucha contra la COVID-19. ¿Cuán cierto es aquello, hermano? ¿Perdón? Los pueblos indígenas originarios han agarrado como arma el conocimiento, el saber ancestral para luchar contra la COVID-19. ¿Es cierto eso o no es cierto? Claro, es cierto porque nuestros tatarabuelos, siempre a nosotros nos decían que nosotros también, claro, en el campo tenemos nuestras medicinas, medicamentos, como tanto están hablando en las noticias, su viravira, eucalipto, pino, tantos, etcétera, casi todo el mundo ya sabe eso, hermanita, ¿sí, no? ¿Y alguna vez ha acudido, hermanos, el pueblo, alguna parte de la población, se ha dirigido para buscar ayuda y combatir el COVID-19? No. ¿A través de sus conocimientos, no? No, 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 no. Hermano, tú personalmente, ¿qué mensaje darías a la población? ¿Deberían acudir primero, de repente, con preferencia al médico o al conocimiento de la medicina tradicional? ¿Qué dices desde tu punto de vista? Yo diría, pues, a la población en general, ¿no? Claro, antes de agarrar una enfermedad, acudir a un médico, ¿no? Entonces, no es directamente, digamos, ir a un hospital, claro. Nosotros tenemos nuestras medicinas, ¿no? Entonces, yo le diría, por mi parte, los compañeros que se cuiden de esta enfermedad, también, hay nuestros hierbas, medicamentos, que lo consuman, entonces, no lo van a agarrar, esta enfermedad. Nada más, sería. Muchas gracias, hermano. Nos ha recibido en su humilde hogar el maestro curandero, el consejero Churra. Gracias, hermano. Está bien. Hasta luego, ya sí. Algunas veces tenemos éxito, ¿no?, con la gente. ¿Qué les parece si cesamos esta transmisión desde estos lugares, desde inmediaciones de lo que es la avenida panorámica, así? Las caseritas van ofertando una variedad de medicina, ¿no?, para que puedan, de alguna manera, paliar, en cuanto a lo que se refiere la medicina natural tradicional y también con lo que es el aporte de los científicos. Cerramos esta transmisión. Muy agradecidos con todo.